El 2021 está por terminar, así que es el momento adecuado de reconocer los que para mí fueron los mejores productos de este año. Así es que, ¡comenzamos! En la categoría de barajas estructuradas tenemos a Cyberstrike, un producto que trae una reimpresión bastante relevante, a tal grado que muchas personas solo compraron esta baraja solo por esa carta. También trae un nuevo monstruo jefe que es de los mejores monstruos no afectados que existen actualmente en el juego. Y también tiene cierta relevancia en el anime, ya que recordemos que uno de los personajes del anime utilizaba mucho los Cyberdragones y los Cyberdarks. Entonces esta baraja estructurada trae muchas cartas de soporte para unir estos dos arquetipos. En cuanto a los sobres de cartas, el definitivo ganador es Burst of Destiny. Esta es una expansión que trae de todo. Prácticamente cambió el juego competitivo al introducir dos arquetipos relevantes. Uno de ellos es Flounderese y el otro son los Sword Soul. Estos dos arquetipos se están utilizando bastante y ya se han llevado varios eventos. Por si fuera poco también trae a Destroyer Phoenix Enforcer que es una carta muy poderosa y en cuanto a estrategia está reemplazando lo que es el Red Ice Dark Dragoon. Y por último está el tema de Small World que es un buscador muy genérico que puede utilizarse para buscar cartas que anteriormente no se podían buscar. La Megalata suele ser el mejor producto en cuanto a reimpresiones del año y en esta ocasión no es la excepción. Pero además de eso nos trae la importación de Crossout Designator que es una de las cartas que se habían esperado por mucho tiempo aquí en TCG. Además de eso trae muchísimas reimpresiones de mucho valor. Por ejemplo a nivel competitivo tenemos a Triple Tactic Talents, a Zeus y a varios arquetipos como por ejemplo el Tribal Gada, Dogmatica, Shadow, Virtual World, Phantom Knights. Es decir, de todo. Muy bien por este producto y en general si tuviera yo que escoger el mejor producto del año me iría por la Megalata. Eso fue todo por hoy. Por favor déjame en los comentarios cuál es tu producto favorito. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo Yugi Unbox. ¡Suscríbete al canal!